Es muy importante porque sorprendió a prácticamente todos y justamente tiene que ver con eso, con el fútbol para todos. ¿Puede regresar el fútbol para todos? Hay una intención de un funcionario muy cercano a Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, que sostiene que tendrían que el 30% de los partidos ser televisados y de esos, de ese 30%, bueno, que sean dos importantes. Serían cuatro partidos por fin de semana, dos de ellos importantes. Lo escuchamos, Oscar Parrilli. No es la vuelta al fútbol para todos, es una parte de eso. Macri, que fue el presidente, se comprometió a seguir adelante con fútbol para todos. Bueno, fue una de las tantas mentiras, ¿no? Lo que hizo Macri ya solamente fue que sacó fútbol para todos, sino que además hizo peor de lo que estaba antes, fútbol para todos. Nosotros no pretendemos con este contrato volver a lo que fue fútbol para todos, pero sí, de alguna manera, rescatar una ley vigente, que es la ley de medios, que habla que determinados eventos deportivos sean declarados de interés cultural y, por lo tanto, son transmitidos de manera gratuita por la televisión abierta. Vamos a hablar ahora con Silvana Giudici, que es exdirectora del ENACOM. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿puede volver la gran maquinaria de propaganda política que era fútbol para todos? No tengo duda que van a querer instalarlo. Creo que las condiciones no están dadas. La crisis que estamos viviendo económica y que tiene en vivo el país respecto a las urgencias sociales y sanitarias que se viven, es impensable que se plantee esto en este momento. Pero si lo lees con profundidad el proyecto que ha presentado Parrilli, te das cuenta que la intención de manipulizar la pantalla e imponer el discurso kirchnerista sigue intacta. El proyecto, digamos, es sorprendente. ¿Qué es lo sorprendente? Legisla por encima de la ley de medios, rompe todo esquema de seguridad jurídica, donde en el último artículo plantea que la ley va a ser retroactiva, es decir, que no va a respetar los derechos de comercialización y los contratos firmados hasta ahora entre la AFA y el sector privado, los canales privados que transmitían fútbol de primera hasta este momento. Y además lo plantea en un momento donde la fusión de Disney y Fox está siendo rechazada en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Entonces, todo esto lo que va a generar es un perjuicio muy grande para los clubes va a generar conflictos larguísimos, que seguramente van a ser judicializados en cuanto se intente llevar a cabo este rechazo de la CNDC, pero además si el proyecto lleva a prosperar, como dijo Parrilli, que van a buscar a los bloques pequeños porque sabe que con la oposición no va a contar para esto, lo que va a suceder es... Lo que ya sucedió, perdieron dos veces las elecciones a pesar del fútbol para todos y en el propio proyecto de Parrilli reconoce que el fútbol para todos, tal como lo habían instaurado en su momento, tenía dificultades. Sí, esas dificultades le costaron 10.000 millones de pesos al Estado argentino y todos los responsables de fútbol para todos terminaron demandados por la comercialización de los derechos, la falta de control sobre la publicidad y el manejo partidario y político que se hizo de ese programa. ¿Vos, Silvana, te acordás de cuánto nos costó fútbol para todos al Estado argentino? 10.000 millones de pesos el contrato de comercialización con los derechos de la AFA en el tiempo que eso duró, pero mucho más si considerás los tiempos obligatorios de publicidad que también el Estado se apropiaba al tener la audiencia concentrada. Recuerden que en Fútbol para Todos se hablaba, incluso en el relato de los periodistas deportivos, de la presidenta, de su gabinete. Y una cosa más, el proyecto de Parrilli, además de plantear esta nueva ley de medios, recuerdo que decían que la ley de medios era perfecta. Bueno, este proyecto de Parrilli y la fusión rechazada en la CNDC legislan por encima de la ley que ellos consideraban perfectos, tiene muchísimos problemas jurídicos, pero además avanzan, en el caso del proyecto de Parrilli, sobre la comercialización de publicidad, planteando un disparate. Está planteando que, además de que los partidos sean gratis, el producido de la publicidad que los canales vendan entre las tandas del fútbol, tiene que destinarse un 50% a la construcción de centros deportivos de la infancia, un 30% iría para la AFA y el resto para sostener la televisión pública. Realmente es increíble, otra vez tratando de meter manos... El problema es que siempre que algo... Claro, cuando alguien mete las manos en un recurso, alguien lo termina pagando. Tengo a Pablo Sirven y a Eduardo Serenelini levantando la mano. Eduardo primero. ¿Qué tal, Silvana? Buenas noches. ¿Qué tal? Digo, ahí en un momento desliza, la legislación lo prevé, es como que ellos tienen vía libre en relación a parte de este proyecto, y es cierto lo que usted dice, propaganda política, derechos de televisación, la relación con los clubes, la publicidad. ¿Hay parte de la legislación que esto lo contempla? No, a lo que hacen mención es el artículo 77 de la ley de medios, que en el 2009 se incorporó pensando en lo que eran eventos de interés relevante. Esos eventos de interés relevante para el kirchnerismo en su momento podían ser desde un partido de primera hasta un festival de Dome y Folclore o un partido de la división menor, por ejemplo. Lo que pasa es que después, desde el 2016, que no se actualiza el listado de eventos relevantes, y cuando se celebró el contrato último de comercialización entre la AFA y las señales que hoy transmiten el fútbol, no estaba considerado el fútbol como eventos de interés relevante. Por eso ahora intentan, a partir de una categoría nueva, que se llamarían eventos fundamentales, de designar a estos partidos comerciales de fútbol de primera, que mueven muchísimo dinero y que generan para los clubes también, hay que decirlo, los derechos de comercialización, dinero para sostener sus propias actividades. Bueno, a partir de esta incorporación que intentan hacer, definen nuevos eventos de interés relevante e incorporan a través de este artículo 77, de manera de discreciornar lo que les parezca. Esto es grave, y hoy lo conversaba con muchos de los diputados, los senadores y también con gente vinculada a la producción audiovisual, que me decían, bueno, pero entonces si ahora abren esta caja de Pandora y designan un partido de Boca y River como interés fundamental y relevante, mañana pueden hacerlo con infinidad de eventos culturales, sociales, deportivos, y esto afecta directamente a la producción audiovisual. No, nadie te va a poner un peso, Silvana, nadie te va a poner un peso con esas condiciones. Silvana, sé que te tenemos que liberar, pero Pablo Sirvente quiere hacer una consulta. ¿Tenés un minutito más? Sí. Vale. Ahí nos acordábamos un poco del tema del gobierno cristinista, que en realidad la publicidad era exclusiva estatal, o sea, aún cuando había mucho interés de primerísimas marcas privadas, no lo aceptaban, como un esquema soviético, cerrado, e incluso entre tiempo y tiempo se ponían adelantos, anticipos de 6, 7, 8, entonces había un uso muy fuerte. Ahora, ahí Parili habla, hace como un reconocimiento de no tenemos las mismas posibilidades de grandeza, con Maradona incluido, te acordabas con Grondona cuando se hizo la presentación, a lo grande, sino que vamos a hacer como una parte. ¿A qué se refiere? Es como un micro fútbol para todos. Un mini fútbol. Un mini fútbol para todos. Claro, lo que está diciendo con eso es, primero el reconocimiento de que el fútbol para todos fracasó, porque no solo fue costoso para el Estado, sino que los clubes que decían que se iban a salvar por este mecanismo de transferencia del Estado, de recursos del Estado hacia los clubes por los derechos de televisación, terminaron fundidos también. Entonces, el modelo de fútbol para todos fracasó. Lo que quiere instaurar ahora Parili es como un 30%, mediendo caprichosamente el rating y diciéndole al sector privado, bueno, todo aquello que sea considerado rating, exitoso, que genere, digamos, maneras de producir, de generar empleo, de invertir en la Argentina, todo eso se lo va a quedar el Estado. ¿Para qué? Bueno, no sabemos, porque con este proyecto lo que va a suceder es que se van a retirar todas aquellas empresas, ni hablar de las internacionales, pero todas las que tengan alguna capacidad de generar buena producción, buenos contenidos, buena transmisión e imagen, y ¿quién va a poder invertir en la Argentina? Y bueno, a lo mejor podrán traer a alguien de Rusia o podrán traer a Telesur, pero evidentemente las cadenas especializadas en la televisación de contenidos deportivos a nivel mundial no lo van a hacer, porque esto rompe con el esquema de lo que se había contratado con la AFA, interviene por sobre la potestad y vaya a saber la voluntad de los clubes agremiados en la AFA, y vuelve a confiscar, aunque sea un 30%, vuelve a confiscar los derechos de televisación del fútbol que ya habían sido confiscados durante el 2009. Insisten en el fracaso e insisten en que las pantallas, los micrófonos, la audiencia deben ser apropiadas por el kirchnerismo para que esto les permita perpetuar el relato y eventualmente ganar una elección. Y la verdad me da, hasta te diría, cierta curiosidad como no aprenden de los errores, porque con Fútbol para Todos y esos 10.000 millones, y como vos decís, Víctor Hugo y todos los periodistas deportivos que hacían propaganda, igual perdieron las elecciones, dos veces, en el 2015 y ahora en el 2021. Silvana, te agradecemos tu tiempo. Gracias a usted. Acá el gran problema, el gran debate es en qué usa la plata el Estado, porque a la Argentina no le sobran recursos, de hecho, terminó el año pasado, le faltaron casi un poco más de un billón de pesos. No cierran las cuentas y las vamos a poner en esto. Fernando Sánchez, ¿qué hay que hacer con Fútbol para Todos? ¿Es una idea razonable? ¿Un 30%? Sería como un Fútbol 5 para Todos, ¿no? ¿Qué hay que hacer con Parrilli, con esas ideas? Ahí ya, vamos sobre las personas. Es agotador, la verdad que es agotador, porque la Argentina está en una situación difícil, o sea, inflación alta, el laburo no sobra, el panorama no es muy alentador que digamos, tenemos problemas sin resolver como lo de la negociación con el fondo, necesitamos que la economía se mueva, nada de todo eso se va a arreglar con todo esto, nada, pero nada en serio. Yo me imagino una persona que está mirando o no mirando, no sé, en su casa en Merlo, que dice el lunes tengo que ir o a laburar o a abrir mi negocio, o a lo que sea, y dice el hombre ese que es senador, porque a esta altura ya no sé, no sé quién lo escucha, Parrilli, dice, ¿qué está diciendo para la Argentina que yo estoy viviendo? Sí, el problema, Fernando, es que Parrilli no es Parrilli, Parrilli es Cristina Kirchner, ¿no? La segunda cosa, ahí va, ahí va, porque yo creo que algo, tampoco, no advirtieron algo, que es que el tiempo cambió, el tiempo cambió. Pero, cuando Cristina Kirchner hablaba 7 horas por cadena nacional, había un montón de gente que la escuchaba, que haga la prueba a hablar ahora, a ver cuánto la escucha, que haga la prueba de volver a decir lo que decían antes, que hagan la prueba de decir la plata que no hay, la poca que vaya a rascar de los impuestos de cada uno de ustedes, la voy a poner en un show televisivo que nadie te lo está pidiendo. Ahora, Fernando, vos sabés que tenés una parte de la población que le decís fútbol, le decís circo y aplauden, se paran y aplauden, dicen, qué bueno, voy a poder ver... No sé, Eduardo, no sé, yo creo que la sociedad argentina, en el medio de una confusión enorme, porque estamos en el medio de una confusión, esta situación te lleva a estar confuso, a estar desanimado, qué sé yo, quiere que la saques del pozo, no quiere pan y circo, quiere que la saques del pozo. El otro tema, Fernando, es en este momento, que se supone que están afinando el lápiz del lado del Fondo Monetario y de acá, a la hora de decir, bueno, cómo van a ajustar... Imagino Washington, cuando le dicen, queremos poner 15.000 millones de pesos para que el fútbol se vea gratis en la Argentina. Pero es que es una locura, porque el problema es que la Argentina se tiene que volver un país serio, un país que produce recursos, un país que genera empleo, un país que genera seguridad, seguridad jurídica y seguridad física. Entonces, vos tenés un ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires que dicen las pavadas que escuchamos esta semana. Lo digo en serio con... hasta me indigna un poco. Yo soy de mantener mucho la calma, pero la verdad me indigna un poco. Yo quiero que acá vamos a tener... Escuchás al senador que dice estas cosas. Vas a tener el lado privado que se va a oponer fuerte, ¿eh? Porque los clubes... River acaba de cerrar un contrato de 2 millones y medio de dólares fuerte con una compañía que tiene que ver por primera vez. Digo, esas compañías, cuando aparezca esto, lo van a analizar muy bien. Yo creo que el primero que se va a oponer acá es el ministro de Economía, Martín Guzmán, porque cada vez que le echa mano a los recursos pone el grito en el cielo. Sí, bueno, pero... Hay que ver qué dice Cristina. Los clubes necesitan de la televisión y a su vez del esponsoreo. La televisión necesita del esponsoreo. Y si se le va el esponsoreo, ahí yo no sé realmente de dónde lo va. Yo creo que hay que dejar que cada uno haga lo suyo. Los clubes se tienen que organizar, los partidos son de los clubes sostenidos por los hinchas y por la televisión y por los sponsors. Las tres patas, las tres patas... Pero quiero retomar algo que vos dijiste, Fernando. Es de ellos, que decidan ellos si lo quieren rifar, regalar, sortear, cobrar barato, cobrar caro. Y si la gente dice necesito otra liga porque acá no me abren, se armará otra liga. ¿Qué se yo? Que al Estado para impuestos. Yo nunca vi un país que haya salido adelante de una crisis severa discutiendo el fútbol. Nunca lo vi. No lo vi. A mí me encanta el fútbol. Ahora, nunca lo vi. Ahí tenés un punto que quiero discutir con Pablo Sirven. No existen las cosas gratis. Eso hay que entenderlo. A veces nos dicen, esto es gratis, la universidad pública es gratis. No, no es verdad. Alguien lo paga siempre. Y el Estado está en algunos lugares y en otros quizás no debería estar. Podemos discutirlo. Pero que el fútbol sea gratis es mentira. Se paga con impuestos y alguien lo termina pagando. Y muchas veces en gobiernos como el que tenemos ahora, lo terminamos pagando con inflación también. Lo pagás con inflación y no te lo voy a decir a vos, ¿no? El tema del déficit fiscal bajaba a la mitad, que la gente no sabe. Bueno, a través de la constricción de los salarios, de lo previsional, ¿no? Las pensiones, las jubilaciones. Perdón, te ajustaron cinco puntos las jubilaciones el año pasado. Es decir, mirá si le faltará plata al Estado argentino que ajusta jubilaciones. Claro. Y ahora va a poner más plata de fútbol. Pero te dice, te tira una moneda para divertirte una hora y media. Pero lo que tiene que saber la sociedad es que la deuda es hija del déficit. Y si vos seguís revoleando plata, el déficit va a ser más grande. Así como Alberto no lo dice, pero la sociedad lo tiene que saber, que desde que él asumió la deuda aumentó, es porque en realidad no generaste recursos, no generaste empleo, y seguís malgastando. Con acciones como esta, el privado se asusta. El privado, ya hoy, hoy, cuando se conoció la noticia en los últimos días, compañías privadas que están atentos levantaron el pie en inversiones directas que ya tenían, que tiene que ver con la televisión, que tiene que ver con la publicidad, que tiene que ver con todo esto. Entonces, imaginen esto trasladado a otros sectores. Decís, a ver si mañana me cambian la jugada y yo estoy invirtiendo. O sea, es todo lo contrario. Por eso, Darro, lo que decís, tenés razón. Cuando Parrilli dice, esto no le cuesta nada al Estado. Mentira. Esto, por empezar, le cuesta un juicio al Estado.